Bueno, hemos picado las verduras y ahora como voy a manipular pescado, ya sabéis que a mí me encanta protegernos las manos con guantes, porque a la hora de manipular la higiene nunca está mal. Entonces, lo que tengo es aquí el pescado. Mirad, en este bol he puesto el pimiento rojo, el pimiento verde, el tomate con casé, le vamos a añadir también un poquito de cebolla, fijaros que está picada igual que piqué el pimiento cuando os lo enseñé, igual. Está fina, muy fina picada, lo que llamamos en cocina brunoise fina. Y ahora esto lo mezclo. Mirad, vamos a poner la lubina en la hoja, estas son hojas de silicona. Si no tenéis hojas de silicona, papel de hornear os vale perfectamente. Es muy bueno ponerlo para evitar que la piel del pescado se os pueda quedar pegada, adherida, quemada incluso, a la bandeja del horno. Entonces, tenéis en todos los supermercados, en todos los sitios hojas de hornear, normalmente de color blanco o de color marrón, que las hay ya ecológicas, o hojas de silicona, que si no las encontráis, pues en la escuela nos las pedís y las conseguimos. Y son muy cómodas para hornear verduras, carnes, pescados. Un poquito de aceite, yo ya sabéis que defiendo aceite de oliva virgen esta, esta marca a mí, la encontráis en todos los supermercados, es buena. Y entonces vamos a echarle un poco de aceite de oliva a uno y al otro. Y ahora lo que le vamos a poner es un poco de pimienta, molimos, un golpe de pimienta, una punta de sal, ya sabéis que yo defiendo sales buenas al igual que el aceite, una puntita de sal. Y ahora fijaros, le voy a poner una capa, una lámina del pescado encima de la otra. Le vuelvo a echar otro poco de aceite por encima, este último un poquito más abundante, y ya un pelín de sal por encima. Y sin nada más, lo vamos a meter al horno 10 minutos, 180 grados. Esperamos que se haga, lo meto en el horno. Mirad que horno más chulo con una televisión con harina blanca, ¿eh? Apetecible, ¿verdad? Lo vamos a meter en el horno, vamos a 180 grados 10 minutos, y no os mováis porque estamos de vuelta. Venga. Bueno, mirad que he hecho, mientras está el pescado en el horno, que aún no lo hemos retirado. En este bol he puesto el pimiento rojo, el verde, el tomate con casé, y además un poco de cebolla, y lo mezclo todo. Vamos a echarle un poquito de aceite de oliva virgen extra. Vamos a ponerle un poco de un vinagre, un vinagre de vino, un vinagre de manzana, bueno, ya cayó, ahí queda. Un vinagre, un chorro de vinagre pequeñito, un poquito más, un poco. Vamos a retirarlo de aquí. Y esto para aquí. Y como siempre, una pizca de sal, porque es importante, si no nos va a quedar totalmente insos. Vamos a mezclar esto. Es un plato donde al llevar esta cobertura, este napado de estas verduras, que están crudas, por eso hay que cortarlas en ese brinuas fina, muy pequeñitas, nos está aportando todas las vitaminas y todas las enzimas que tiene este alimento, que aunque el pescado esté cocinado en el horno, pues esto le va a dar un toque de vitaminas muy rico. Para guarnición, mirad, estoy aquí, he cocido unas patatas, que ya voy a dejar el fuego, simplemente unas patatas torneadas, y vais a ver, las tengo en agua. Lo único que hago es, una vez que les elimino el agua, las pongo al fuego y ahí ya va a gustos vuestros. Se deben rehogar un poquito. Podéis hacerlo con mantequilla, mantequilla y las tostáis, podemos hacerlo con aceite de oliva y al final añadirle algo de verdura en plan hierbas, es decir, cebollino picado, perejil, cilantro, lo que os guste. Yo en este caso soy más defensora del aceite de oliva que de la mantequilla, con lo cual echamos un hilo de aceite de oliva y vamos a dejar que esas patatas se nos tuesten un poquito. Y mientras tanto, yo creo que ya ha pitado el horno, vamos a retirar del horno el pescado que teníamos preparado. Esto lo dejamos aquí y vamos al horno. Tener cuidado cuando lo hagáis de tener una manopla o un paño porque quema bastante, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué teníamos aquí? Pues teníamos una lubina simplemente hecha al horno 10 minutos, 180 grados, con sal y poco más, y un poquito de pimienta. La levantamos, ¿veis? La ventaja de la hoja de silicona es que no se agarra nunca, por eso es muy cómodo. En este caso, nosotros la lubina, os dije que os iba a enseñar, vamos a bajar el fuego de aquí, os iba a enseñar a eliminar la piel del pescado, mirad. Así recién cocinado como está, con la punta de un cuchillo delgado, y no sé si con la cámara se podrá ver, he levantado la piel por la parte de abajo y con mucho, mucho cuidado vamos a ir despegando la piel. A veces se engancha, sobre todo aquí en la parte de la cabeza, que es donde está la zona de, no las agallas, pero la zona de las aletas superiores. Hay que tener cuidado en esa parte, ¿vale? Quitamos la piel, ¿veis como ahí queda siempre un trocito, vais a verlo ahora, de las aletas, que es imposible? Ahí. Esta es la parte que os va a quedar siempre así. Y esta piel la tiramos, ¿por qué? ¿Se puede comer? Sí que se puede comer. Lo que pasa es que en este caso yo no la quiero porque os voy a poner el plato con un napado de verduras. Mirad. Así caliente como está, aunque este plato es para tomar frío, bueno frío no templado, que sería lo ideal. Le ponemos esta cobertura tan rica de cebolla, pimiento, tomate con casé, acordaros que era un tomate, sin piel y sin espinas. Un buen aceite de oliva, delicioso, rico. Y vamos a ponerla aquí, que a mí me gusta mucho, ponerle una guarnición de verduras, que sería nuestra lubina fría multicolor. Tengo aquí las patatas, simplemente tostadas, y ahora vamos a colocarle una guarnición de patatas. Es un plato completo. La patata la podéis templar o no, la podéis tomar fría, la podéis saltear como ahora yo, o si no la queréis saltear, pues no la salteáis. Si le voy a poner, porque queda más bonito a la patata, le voy a poner un poquito de cebollino picado. Ese cebollino, por ejemplo, es de la huerta de la escuela, es un cebollino ecológico, muy rico. Vamos a espolvorear un cebollino por encima. Y ahí tenemos un plato de comida totalmente rico, sano, fácil de hacer. Lo podéis dejar en la nevera, lo podéis tomar templado, caliente, frío. Tiene el pescado que es proteína animal, importante, de vez en cuando tomarla. Tiene las verduras crudas del napado llenas de vitaminas. Tiene un almidón, bueno, tiene lo que es el hidrato de carbono de la patata, más que el almidón, perdón, el hidrato de carbono de la patata. Es un alimento completo para un día. Espero que lo hagáis. Poner el pescado que os guste, valdría con un pescado azul, valdría con un pescado blanco. Os prometo que en una clase os voy a enseñar a filetear el pescado, una promesa que queda hecha y os lo voy a enseñar. Y disfrutarlo. Y si tenéis alguna duda, en Harina Blanca acordaros, elenazulueta.harinablanca.com y os animáis. O animaros a los cursos que hacemos para aficionados a talleres de un día, que siempre, siempre os enseñaré esto, no mucho más. Venga, os espero en la escuela o aquí otra vez. Hola, de nuevo estamos aquí desde Bigoco, ya sabéis, y como siempre, haciendo un plato especial. Yo soy Elena Zulueta, la directora de nuestra escuela de hostelería de Vigo, que es Harina Blanca. Y bueno, pues intento ayudaros desde Televigo y desde Bigoco, que es una tienda de muebles de cocina, pues aprender a cocinar cosas distintas, novedosas, propias de la época y sobre todo que no gastéis dinero en comer y que lo hagamos de una forma un poquito más sana, ¿vale? Siempre os digo que tenéis un correo mío, me estáis demandando correo, haciendo preguntas, seguid haciéndolo, que es mi nombre, elenazelueta, arroba, harinablanca.com y cualquier duda que tengáis en un plato que estemos haciendo, bueno, pues a ver, me lo preguntáis, que yo encantada os estoy respondiendo y de verdad que lo hago con mil amores. Mirad, hoy os voy a hacer un plato que se llama huevos con verduras de la estación. ¿Por qué? Porque es unos huevos duros que los vamos a acompañar con las verduras que tengamos en la época. Estamos, digamos, en otoño, ¿no? Estamos en otoño, pues con calabaza, con patata, con setas, es decir, que lo hacemos en primavera, pues guisante fresco, habas, vamos a verduras de la estación. Y es un plato que tiene que ser barato, no puede ser caro y nos puede llevar mucho tiempo. Y tiene que ser vistoso y que alimente. Entonces, es muy fácil. Yo hemos ido preparando alguna cosa, yo aquí lo único que tengo son unos ajos que estamos, simplemente los voy a laminar un poquito para poder cocinar después. Y así como están, los vamos a dejar en un lado de la taza. Mirad, es muy sencillo. Vamos a calentar un poco de aceite al fuego. Primero, siempre aceite de oliva, por favor. La marca que queráis, pero apostar por un aceite de oliva virgen extra. Este que yo uso, que es Olo Estepa, a mí me gusta mucho, Oleo Estepa, de perdón. La verdad es que tiene un sabor muy rico, no es un precio excesivo. A mí me encanta cocinar con él. No me pagan nada, por decirlo, pero es un aceite bueno. Y cualquier marca os vale, pero que sea aceite de oliva virgen extra, ¿de acuerdo? El olor es inconfundible. Mirad, eso no tenemos ese aceite ahí porque hemos cocido, tres huevos, los hemos cocido, los hemos pelado. Y lo que voy a hacer ahora es, los vamos a abrir longitudinalmente. ¿Qué significa? Que los vamos a abrir así, de arriba a abajo. Longitudinalmente, los abrimos por la mitad, de arriba a abajo. Y longitudinalmente, los abrimos. Aquí tenéis que hacer en casa tantos huevos, como queráis. Es decir, sois seis, dos huevos por cabeza, pues hacéis doce huevos. ¿Qué queréis, solo un huevo? Pues un huevo por cabeza. Esto es a gusto del consumidor. Yo estos huevos los voy a rebozar, primero los voy a pasar por harina y huevo. Y después los voy a freír, ¿vale? Y los voy a reservar. Y mientras yo voy a hacer ese rebozado, lo que voy a hacer es adelantar en este otro fuego. Vamos a adelantarlo. Voy a poner otro poquito de aceite de oliva y lo que voy a hacer es un sofrito. Porque es un plato donde voy a cocinar como si fuese un guiso, pero tendré unos huevos que frío, rebozo y guardo. Y hago, pues, un plato con un sofrito. Entonces, vamos a arrancar. Voy a freír los huevos, que tengo el huevo abierto. Este huevo lo pasamos por harina y por huevo batido. Y una vez que está rebozado, lo que hacemos es freírlo, ¿vale? Y así lo vais a hacer con todos los huevos. Es decir, simplemente los pasamos por harina y después por huevo. Los vamos a ir friendo. Bien mojado en el huevo, bien mojado. Y dándole la vuelta para que no se os queme y os quede dorado. Vamos a fijar un poco el volumen, la potencia. Y eso lo voy a hacer con los tres huevos, las seis mitadas. O sea, que no os marchéis, que no os frío y seguimos. Bueno, aquí estamos con los huevos. Mirad, me queda la última mitad. Y los pongo en papel absorbente. Es decir, retiramos la sartén del fuego. Estas encimeras permiten que yo ponga la sartén muy caliente encima, que no se quema, ¿vale? Que he hecho huevos duros. Diez minutos en agua con sal. Contáis desde que el agua hierva. Empieza a hervir. Diez minutos. Por el loco, agua con sal y los retiráis. Los pelamos. Los abrimos de arriba a abajo. Es decir, longitudinalmente. Los pasamos por harina y huevo. Los frío a un plato con papel absorbente. Y ahí se queda. Otra sartén que tengo al fuego con otra vez aceite de oliva. Y ahora en esa sartén empezamos con un sofrito. Arranco. Primero con un poco de cebolla. Bien. Después de utilizar la cebolla, vamos a subir el fuego más. Después de utilizar la cebolla, yo en este caso, depende. Como son con verduras de la estación, depende de la época del año, cambiaríamos los ingredientes. Yo, zanahoria la tenemos todo el año. Lo único que he hecho a la zanahoria es darle un hervor para adelantar. Podríamos echarse la cruda perfectamente. Entonces, hay que darle un tiempo en el sofrito. Los guisantes no estamos en otoño, en temporada de guisantes. Entonces, son de lata. Pero si estamos en primavera, que son frescos, pues los utilizaríamos. ¿Vale? Pues vamos a sofreír la cebolla. Y yo tengo aquí un poco de laurel, un poco de patatas. A las patatas les puse un poco de cebollino. Tengo champiñones, tengo calabaza. La calabaza yo os pongo en los ingredientes que le deis un hervor para adelantar tiempo. Porque es bastante detal. Tengo el ajo que laminamos antes. Cuando hagáis un sofrito, en la jerarquía, el ajo siempre después de la cebolla. Porque el ajo se quema enseguida. Si lo echáis al mismo tiempo, se os va a quemar el ajo. Entonces, esto es simplemente dejar que se haga. Mirad, tengo dos tipos de champiñón. El normal y el portobelo, que es un champiñón marrón. Que los vamos a cortar, así como veis, en láminas. ¿Vale? Se van a echar al plato. Unos ya los he cortado y otros los cortamos en láminas para poder guisar. El champiñón necesita muy poca cocción, poco tiempo. De hecho, es uno de los alimentos que crudos en ensaladas está bastante rico. La calabaza está cocida. La patata no, pero la vamos a rogar. Los guisantes, sí. Le vamos a poner dos hojas de laurel al sofrito. Y dejamos que esta cebolla se nos haga con el laurel. Vamos a subir un poquito de fuego. ¿Qué intento? Intento que la cebolla se caramelice. Porque al caramelizarse, ese sabor dulce que tiene la cebolla sale y es realmente rico. Si no os queda una cebolla, medio, digamos, cocida, medio pochada y no tendría ese toque dulzón tan típico de una cebolla cuando se ha caramelizado bien al fuego. En este momento yo, un vino blanco, el que queráis, yo uso un vino blanco albariño, podéis usar blanco, porque le va mejor con las verduras. Si no tenéis blanco y en casa tenéis un tinto, un rosado, perfecto. Sidra, perfecto. Tenéis un cava, un champán, perfecto. Yo, en este caso, un albariño blanco que le va bien. Cuando echéis el vino, tenéis que dejar un poco de tiempo para que el alcohol del vino se evapore y reduzca, ¿de acuerdo? Y ahora echamos las patatas. Bajamos fuego. Si os fijáis en la sartén, el vino se ha reducido totalmente y la cebolla tiene un color tostado porque se ha caramelizado bien, ya no está blanca. Tengo aquí dos cosas, mirad, tengo la zanahoria y tengo la calabaza. Les he dado un preherbor, no mucho, pero un preherbor. Y la calabaza es obligatorio que la cocinéis, si no, es que salíais mucho tiempo. Tenéis dos formas de cocinar la calabaza. Una, la peláis y la cocéis, ¿vale? Perfecto. Dos, la ponéis al horno, partida por la mitad, se hace aproximadamente en 30-40 minutos, se agúna el tamaño de la calabaza, le quitamos las pepitas y las hacemos al horno. Y después la peláis y se hacéis cuadraditos. O incluso se puede cocinar al horno en sal, en un molde totalmente cubierta de sal y los tiempos serían a 180 grados aproximadamente unos 40-45 minutos. Un día os prometo que os voy a hacer unas verduras hechas en sal al horno para que veáis esa técnica que es muy barata y muy sencilla de hacer. Bueno, en este caso tengo la calabaza cortada en cuadrados y se la vamos a incorporar porque estamos haciendo, os dije que era como un guiso de huevos con verduras de la estación. Como estamos en otoño, vamos a la calabaza que está cocida, vamos a la zanahoria, vamos a ir eliminando cosas de la cocina. Y no me gusta revolver mucho porque se deshace la comida y queda como una papa y no, un pequeño golpe insuficiente. Vamos a incorporarle los champiñones. ¿Por qué ahora? Porque quiero que se cocinen poco. Recibamos plato. Y vamos a dejar esto aproximadamente que se cocine, vamos a ver, yo creo que unos 5 minutos es más que suficiente. A los 5 minutos volvemos, o sea que no os mováis porque simplemente voy a hacer este sofrito y en un minuto, no, en 5 estamos ahí. Venga. Bueno, mirad, han pasado esos 4 o 5 minutos que os he dicho, el sofrito está en el punto en que yo quiero, lo voy a bajar y ahora le vamos a echar un poco de azafrán, no colorante, azafrán, azafrán, un poco de azafrán que le va a dar un toque de color. Aparte que el azafrán, no esto, bueno, yo uso azafrán es de la mancha que son realmente buenos. Ahora le voy a echar un poco de caldo, os vale un caldo, este es un caldo casero, no es arecreen, ni es una marca de pastillos, no es un caldo casero, en este caso es un caldo de verduras. Para que, os he dicho que este plato era como una especie de guiso, para que todo lo que tengo aquí tenga consistencia. Y le vamos a incrementar, en este caso, los guisantes que son de lata, pero si estuviéramos en primavera, pues unos guisantes evidentemente de la estación. Mirad otra cosa, estamos en otoño, la calabaza, las setas, le van de maravilla a este plato, las castañas peladas y previamente hervidas le irían muy bien, o peladas, quitándoles la piel marrón de afuera y la que tienen por dentro, para eso se escaldan y las dejáis cocinar. Tenemos en otoño un montón de verduras nuestras, empezamos ya con todas las coles, pues también le van bien. Es decir, aprovechar siempre verduras de la estación, y si además queremos echarle guisantes que son de primavera, los tenemos de lata. Coger alguno que sea de una marca buena, que os guste a vosotros y punto. Tengo aquí, que os acordáis antes, los huevos, los puse en papel absorbente. Simplemente lo único que voy a hacer es coger los huevos e introducirlos en este guiso que tengo aquí de verduras. O sea, es un plato donde predomina mucho más la verdura que el huevo. Luego es un plato bastante saludable y barato, no hay un gasto de materia prima alto, es un coste barato de plato. Por lo tanto, vamos a subir el fuego, el plato está casi hecho, ahora le vamos a dar, uy, está prácticamente hecho, le vamos a dar un hervor de dos, tres minutos para que se mezclen los sabores del huevo que está cocido y rebozado y frito con todo el caldo. Le vamos a dar un par de minutos y lo presentamos, o sea que no os marchéis que estamos a punto, a punto de presentar el plato de huevos con verduras de la estación. Venga. Bueno, han pasado aproximadamente unos cuantos minutos, muy pocos, y lo que voy a hacer es apagar el fuego y presentarlo. Esto es un plato de verdad muy rico y sobre todo muy barato. Todos tenemos en casa y se pueden comprar por poco dinero una docena de huevos. Todos tenemos verduras, patatas, guisantes, calabaza, que estamos en otoño, berenjenas, castañas, que son una delicia, estamos en temporada de castañas también. Y podemos hacer un plato con muchas verduras y poniendo un huevo, que en vez de hacerlo cocido, lo pongo cocido, pero después lo rebozo en mitades, porque así tomamos menos huevo y más verdura. Voy a emplatar las setas, que son también de otoño, la calabaza, los níscalos, que es el lactario delicio, es una seta que es maravillosa, o robellón, también conocida como robellón. Son platos de poco dinero y una cantidad de nutrientes alta. Es una especie de, ya os dije, queda con una especie de guiso potaje, bastante rico, lleva de todo. Os diré que en Galicia, antiguamente, la castaña, que es una delicia, era nuestra patata gallega, es decir, la patata vino con colón de las Américas. En Galicia nuestra patata era la castaña, de hecho Galicia está llena de castaños. Pues ponerle castaña, porque la castaña es un sabor delicioso, es rica en contenidos vitamínicos, es muy importante tomar de vez en cuando castañas. En Galicia que la tenemos, tomarla. Y ahí tenéis, fijaros, un guiso casero, fácil, porque no os pongo, repito, aquí no os pongo nada complicado, porque no tiene sentido que yo en televisión y aquí, en la cámara, os ponga platos que os compliquen la vida. Yo tengo que poner los platos sencillos, daros ideas para que hagáis en casa cosas, porque si queréis un plato complicado, venís a la escuela, hacemos un taller específico de, no sé, de castañas o de panes o de pastas, lo que queráis, y ahí sí que ponemos un nivel mucho más alto. No tiene sentido aquí, aquí lo que pretendo es enseñaros a disfrutar de un buen plato de comida, donde predominan las verduras, en este caso hay unos huevos, y de verdad, no hay química, no hay tóxicos, el caldo es casero, no hemos utilizado nada. Ya sabéis, si tenéis alguna dificultad, elenazulueta, arroba harinablanca.com, os voy a ayudar. Y si tenéis ese gustito que tenemos todos por la cocina, que somos cocinillas, pero no somos cocineros, llamadme, porque tenemos talleres en la escuela para gente que es cocinillas, y estamos hablando de cursos de muy bajo precio, de 40, 50 euros, muy baratos, donde podéis aprender a cocinar cosas maravillosas y un pelín más elevadas que estas, pero os enseñamos también a hacerlas. Así que aquí me tenéis, os espero en el próximo programa, y por favor, dadle al like si os ha gustado. Venga. 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 Gracias.